Juan Carlos González Hernández Juan Carlos González Hernández Juan Carlos González Hernández Juan Carlos González Hernández comentó que el gobernador electo, Roberto Borja Angulo, buscará firmar por 10 años el evento deportivo AEROMAM. Él comentaba con el gobernador electo de Quintana Roo, el licenciado Roberto Borja, que es muy importante que esto se pudiera firmar por más tiempo, para garantizar que Cozumel siga siendo la sede y no la perdamos en ningún momento. Él dice que está dispuesto a firmar y avalar esto. Por supuesto también el gobernador Félix González Canto, que está muy interesado. Pero bueno, él ya manifestó, Roberto Borja, que estaría dispuesto a firmar por 10 años. Notivisión, Jorge Q. Imágenes, Adrián Betancur.